Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG. A continuación, las noticias más importantes de El Salvador. Cuatro personas señaladas de pertenecer a la pandilla 18 sureños y de presuntamente participar en la emboscada en la que fueron asesinados tres policías en Santa Ana, fueron localizadas en horas del mediodía de este jueves en un mesón que también funcionaba como iglesia en la colonia Barrientos del municipio de Chalchuapa. Autoridades de seguridad identificaron a los capturados como Giovanni Chihuila Olmedo, Gabriela Esmeralda Solís y un menor de edad. Agregaron que otro de los señalados fue abatido en el operativo. El fallecido fue identificado como Adolfo Alfredo Mejía y es señalado de disparar contra los agentes en el operativo de captura. La noche del martes, el presidente Nayib Bukele informó en conferencia de prensa que uno de los sospechosos fue herido y se encuentra custodiado en un centro de salud. Como un acto planificado, así ha sido catalogado por autoridades de la Policía Nacional Civil el asesinato de tres miembros de la Corporación Policial, quienes fueron abatidos a tiros el pasado martes en horas de la tarde. Según el reporte de la institución, los agentes acudieron a la comunidad Monseñor Romero luego de haber sido alertados a través del Sistema 9-11 de la presencia de un pandillero que tiene varias órdenes de captura pendientes en el interior de una vivienda de la comunidad que funcionaba como refugio de miembros de grupos terroristas. Según la policía, en el ataque habrían participado al menos siete miembros de una pandilla que delinque en la zona. Añadieron que las investigaciones para esclarecer el hecho siguen en curso. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó de un potencial ciclón tropical que se encuentra ubicado a 90 kilómetros al suroeste de Curacao. Se prevé que el fenómeno se fortalezca durante este jueves convirtiéndose en tormenta tropical mientras se acerca a Costa Rica y Nicaragua, llegando al Océano Pacífico durante el fin de semana. Sobre esta situación, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales indicó que las condiciones climáticas producidas por el aún ciclón tropical afectarán a El Salvador causando mayor nubosidad y lluvias de moderada a fuerte intensidad desde las primeras horas de este jueves. Añadieron que los vientos podrían presentarse con velocidades entre los 15 a 25 kilómetros por hora por la mañana y la noche del viernes. El precio del bitcoin volvió a caer del soporte de los 20 mil dólares. Según datos del sitio especializado Coindesk, el valor de la principal criptomoneda tuvo una marcada caída en horas de la madrugada de este jueves 30 de junio y hasta las 6 de la mañana se encontraba en 19.050 dólares. Según los expertos, la caída de la criptodivisa se debe a que los inversores todavía siguen nerviosos ante la posibilidad de una recesión económica internacional y buscan deshacerse de los activos altamente especulativos como el bitcoin. El criptoactivo, cuya circulación en El Salvador fue adoptada en septiembre de 2021, se encontraba en alrededor de 40 mil dólares durante el mes de abril y luego, a comienzos de mayo, llegó a los 30 mil dólares. Pero debido al temor del mercado inversionista, finalmente perdió el piso de los 20 mil dólares a mediados de este mes. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.